Hola, ¿qué tal? Un aneurisma aórtico es una protuberancia en una sección de la aorta, la arteria principal que transporta sangre rica en oxígeno desde el corazón a todo el cuerpo. Como la sección con aneurisma está distendida y débil, puede reventar, lo que produciría una grave hemorragia que puede conducir rápidamente a la muerte. Los aneurismas pueden formarse en cualquier sección de la aorta. Son más frecuentes en la zona abdominal, pero también pueden producirse en la parte superior del cuerpo. Los abdominales son mucho más frecuentes que los torácicos. Existen también los pseudoaneurismas. Se producen cuando la protuberancia no afecta a las tres capas de tejido de la pared de la aorta. Puede deberse a una lesión. Normalmente la pared de la aorta es muy elástica. Puede estirarse y volver a contraerse para adaptarse al flujo sanguíneo. Ciertos problemas como la aterosclerosis y algunas infecciones que debilitan las paredes arteriales, junto con el desgaste natural del envejecimiento, pueden provocar un aneurisma. Consideremos más en detalle las causas. Aterosclerosis. No está claro exactamente cómo el endurecimiento de las arterias conduce a los aneurismas aórticos. Puede causar cambios en el revestimiento de la pared arterial que dañe los tejidos. Genética. Aquí entran ciertas condiciones como el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Dandos. Infecciones. Algunas como la sífilis y la endocarditis pueden causar aneurismas. Lesiones. Un golpe repentino y fuerte en el pecho o el abdomen puede dañar la aorta. Inflamación. Si bien no está claro qué causa que la aorta se inflame. Y envejecimiento. La aorta se vuelve menos elástica, más rígida con la edad. La mayoría de los aneurismas aórticos no causan síntomas, pero pueden aparecer si el aneurisma se agranda. Estos pueden ser dolor en el pecho, el abdomen o la parte baja de la espalda que puede extenderse a la ingle, las nalgas o las piernas. Puede ser profundo, intenso o palpitante. Una sensación de latido en el abdomen. Un pie frío o un dedo del pie negro o azul que duele. Esto puede ocurrir si un coágulo de sangre se rompe y bloquea el flujo sanguíneo hacia los miembros inferiores. Tos o dificultad para respirar si el aneurisma está en la zona de los pulmones. Ronquera. Dificultad para tragar o dolor al tragar. Fiebre o pérdida de peso. Si un aneurisma aórtico se rompe, causa dolor repentino y severo, una caída extrema en la presión arterial y signos de choque. Si no se trata de manera oportuna, puede resultar fatal en poco tiempo. Hay que llamar a emergencias si hay signos de un aneurisma aórtico roto como dolor súbito y severo, debilidad repentina en la pierna o el pie de un lado del cuerpo, una caída extrema en la presión arterial, dolor en el pecho, el abdomen o la espalda que no se ha tenido antes, signos de choque como desmayo o sensación de mareo, debilidad o estar menos alerta. Si vemos a alguien desmayarse hay que llamar a emergencias y comenzar la reanimación cardiopulmonar. El operador de emergencias puede indicar cómo hacerla. Hay que llamar a un médico cuanto antes si se tiene una protuberancia palpitante en el abdomen. Aparece síntomas repentinos en la pierna o pie como dolor intenso, entumecimiento, debilidad, hormigueo, piel fría o cambios de color de la piel que se vuelve pálida, azulada o púrpura. Si se tiene fiebre o se pierde peso sin una razón obvia, convendrá concertar una cita con el médico. Los aneurismas suelen diagnosticarse por casualidad durante exámenes o pruebas realizados por otros motivos. En algunos casos se detectan durante una prueba específica. Las pruebas de cribado permiten al médico detectar una enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. El grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos recomienda realizar una prueba ecográfica de detección de aneurismas abdominales a los hombres de 65 a 75 años que hayan fumado alguna vez. Algunos clínicos opinan que otros grupos también deberían someterse a esta prueba. Es cuestión de hablar con nuestro médico sobre si los beneficios del cribado compensarían los riesgos en el caso particular. Los expertos recomiendan realizar pruebas de detección de aneurismas torácicos a cualquier persona que tenga un pariente cercano que haya padecido un aneurisma de aorta torácica. Como decimos, a veces se detecta un aneurisma abdominal durante una exploración física rutinaria. Si el facultativo cree que podría estar ante un aneurisma aórtico, realizará un examen físico, auscultando el corazón, revisando los miembros inferiores y preguntando sobre antecedentes médicos. Además, pedirá pruebas de imagen para ubicar el aneurisma, el alcance, valorar su tamaño, estimar la velocidad a la que crece y buscar coágulos de sangre o inflamación. La equeografía ayuda a verificar el tamaño del aneurisma. Puede ser transtorácico o transofágico. La tomografía computarizada y la angiografía por resonancia magnética ofrecen una visión más detallada que los ultrasonidos. Esto es importante cuando se necesita información sobre la relación del aneurisma con los vasos sanguíneos del riñón u otros órganos, sobre todo para plantear una cirugía. Uno de los objetivos más importantes de las pruebas es estimar el riesgo de que un aneurisma se rompa. El riesgo de ruptura se compara con los riesgos de la cirugía u otro procedimiento invasivo. Si el aneurisma es grande, puede necesitarse una equeografía cada 6 o 12 meses. Si es pequeño, se necesitará cada 2 a 3 años. Pero puede haber otras razones para cambiar esta frecuencia. La reparación de un aneurisma aórtico puede hacerse si existe el riesgo de que se abra, de que se rompa. El tratamiento se basa en el tamaño, la velocidad de crecimiento y si hay síntomas. Hay dos posibilidades. Aneurisma grande con síntomas o de rápido crecimiento. En estos casos se requiere una cirugía para repararlo o un procedimiento mínimamente invasivo. Aneurismas pequeños. Estos rara vez se rompen, así que no suelen tratarse. Se programarán ecografías rutinarias para verificar el tamaño del aneurisma y la rapidez con que crece. Aunque el aneurisma no crezca deprisa, existe el riesgo de tener problemas cardíacos. El facultativo puede sugerir ejercicio. Aeróbico, 30 minutos, todos o casi todos los días. Una dieta saludable para el corazón, con verduras, frutas, frutos secos, legumbres, carne magra, pescado y cereales integrales, limitando el sodio, el alcohol y el azúcar. Bajar peso si es necesario y dejar de fumar. También puede recetar medicamentos para bajar la presión arterial y el colesterol, así como para controlar otros problemas de salud, como diabetes o cardiopatías. Esto es todo por hoy. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias.